Hemos llegado al final de este módulo y es el momento de encargarle su tarea personal. Debe usted descargar el archivo en formato PDF proporcionado en este enlace y leerlo siguiendo sus instrucciones paso a paso. Este archivo contiene una sesión de introducción a EasyJava Simulations. Esta sesión le permitirá familiarizarse con el programa mediante un sencillo ejemplo. Completar este ejercicio puede llevarle entre una y dos horas. Tómese su tiempo. Pero aprovéchelo para intentar comprender cada uno de los pasos que se indican en el documento. De todos modos, esta primera sesión está pensada para proporcionar un primer contacto con EJS. A lo largo de los restantes vídeos del curso, mostraremos ejemplos concretos de simulaciones construidas con EJS y que le permitirán afianzar su familiaridad con el manejo del programa. Tiene usted tiempo para realizar esta tarea hasta el inicio del siguiente módulo.